¡Muy buenas noches, señoras y señores! Desde Florida Park les enviamos un cordialísimo saludo y un fuerte abrazo. Vamos a empezar rápidamente con lo primero que tenemos, que es, pienso yo, algo realmente interesante. No es nada fácil presentar a Rafael a estas alturas. Hombre que desde hace 15 años se ha presentado en los mejores escenarios del mundo. Hombre que ha tenido, con disco de éxito o sin disco de éxito, éxito fuerte frente a un público. Lo mismo en el Talk of the Town de Londres que en el Carnegie Hall de Nueva York. O en cualquiera de sus cinco giras por la Unión Soviética. Rafael ha abierto puertas para otros muchos que después le han seguido y han tenido unos éxito y otros no. Rafael es un hombre al que no hay necesidad ahora de presentarle. Que ha venido hoy a cantar y lo va a hacer igual que lo ha hecho siempre. Y que pienso yo, igual que lo ha hecho siempre y ha recibido siempre, se llevará al final de su actuación. Un fuerte aplauso. Y repito, uno de esos artistas a los que hay que presentarle simplemente diciendo Buenas noches, hoy está con nosotros Rafael y nada más porque eso ya es suficiente. Y como ustedes lo saben y todos lo sabemos, pues empezamos así. Señoras y señores, esta noche, Rafael. Aplausos. 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 Pensando en ti, loco por ti, creyente en ti, abierto a ti, antes de ti, después de ti. Estando en ti yo soy libre, libre, libre. Y mirarás solo en tu amor, muerto de amor, viviendo amor, para el amor, por el amor, por ser amor, por dar amor, señores soy libre, libre, libre. La 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 Nada se termina Todo vuelve a comenzar Mueren ilusiones Y otras nuevas nacerán La luna de ayer noche Esta noche brillará Las olas que se alejan A las playas volverán Al ponerse el sol Se llena el cielo de estrellas Al ponerse el sol La noche empieza a nacer Se puede hundir Una vida Y comenzarla Luego otra vez Al ponerse el sol Comienza el amor Tu amor de noche me llegó Y un claro día Se me fue Maldigo el sol Que se llevo Tus juramentos Sin mi fe Tu amor el día Me hace odiar La noche apaga Mi rencor Y porque ya viene A recordarme Que no soy nada Sin tu amor En la noche En la noche Me hace odiar Enloquecer En la noche En la noche calma Mi ansiedad Porque te espero Y creo en ti Que me atormentas Sin piedad Que lo eres Todo para mí De noche De noche sueño En nuestra allí Y cuando me llega Al despertar Yo te maldigo Sin querer Y es que te quiero A mi pesar En la noche Me hacía de volver Enloquecer Costumbres Costumbres Que no dejan Que no dejan Al mundo correr Costumbres Viejas costumbres Que nos atan De manos Y pies Razones Sin fundamento Caminos Caminos Que hay que recorrer Los quieras O no los quieras Son las costumbres De ayer El hombre El hombre Lleva cadenas Que el mundo Que el mundo le pone Nomás nacer Costumbres Que son cadenas Cadenas Que no se ven Y un día Te cuelgan Un hombre Que cargas Toda una vida Con él Te guste O no te guste Más que importa Tu parecer Un día Te enseñan Lo mismo Que a este Que a ese O aquel Nos enseñan Viejas costumbres Que aprendemos Sin saber El porqué Y el día En que quieres Ser libre Que intentas Volar Volar Y correr Te acuerdas De las costumbres Y vuelves A ser Lo mismo Toda vez De las costumbres De las costumbres Yo soy aquel Que cada noche Te persigue Yo soy aquel Que por quererte Ya no vive El que te esperanza Y el que te espera Y el que te sueña El que quisiera ser dueño De tu amor De tu amor Yo soy aquel Que por tenerte Que por tenerte Va la vida Yo soy aquel Que es tanto lejos No te olvida Del que te espera Del que te espera Del que te sueña Aquel que reza Cada noche Por tu amor Y yo estoy aquí Aquí Para quererte Yo estoy aquí Aquí Para orarte Y yo estoy aquí Aquí Para decirte Y decirte amor 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 Señoras y señores, querido público de toda España, esta es una nueva canción escrita para mí hace tres meses, para una gran amiga mía, compositora y cantante. Es una canción que me la hizo a medida y yo se la agradezco mucho y aunque esta noche no está aquí, va dedicada a ella esta canción. Tener que contentar a tanta gente a la hora de cantar una canción, por miedo a mantenerse, por miedo a mantenerse y a la opinión ligera de un señor. No vengo a demostrar nada de nada, si canto es porque así lo quiso Dios. Y un día soy payaso, rey jarlequino acaso, un majadero romántico, tan solo soy yo, que no, que no es tal día, ni si a mi melodía esta no se vende, igual que un jabón. Y no hay un rincón a la concesión, yo canto al obrero como al patrón, al niño, al anciano, al amor, a eso le canto yo. Y no hay un rincón a la concesión, yo canto al obrero como al patrón, al niño, al anciano, al amor, a eso canto yo. Caray, pero tener que contentar a tanta gente a la hora tan simple de cantarles una canción, por miedo a mantenerme, por miedo a mantenerme y a la opinión ligera de cualquier señor. No vengo a demostrar nadita de nada, si canto es porque así lo quiso Dios. Y un día pues soy payaso, rey jarlequino acaso, un majadero romántico, eso soy yo. Lo dicho, que no es tal día, ni si a mi melodía esta no se vende, igual que un jabón. Y no hay un rincón a la concesión, yo canto al obrero como al patrón, al niño, al anciano, al amor, a eso canto yo. Y no hay un rincón a la concesión, yo canto al obrero como al patrón, al niño, al anciano, al amor, a lo hermoso, a eso canto yo. ¡Gracias! Aplausos Sale loco de contento con su cargamento para la ciudad, para la ciudad. Lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad, de felicidad. Piensa remediar la situación del hogar que es todita su ilusión. Lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad. Mi Dios querido, un traje a mi viejita le voy a comprar. Y alegría también su yegua va al presentir que aquel cantar es todo un himno de alegría. En esto les sorprende la luz del día y llegan al mercado de la ciudad. Piensa remediar la situación del hogar que es todita su ilusión. Y al aire el jibarito va cantando así, diciendo así, hablando así por el camino. Si yo vendo mi carga, mi Dios querido, un traje a mi viejita le voy a comprar. Y alegría también su yegua va al presentir que aquel cantar es todo un himno de alegría. En esto les sorprende la luz del día y llegan al mercado de la ciudad. Sale loco descontento con su cargamento para la ciudad, para la ciudad. Sale loco descontento con su cargamento para la ciudad, a cualquier ciudad. Gracias. 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 Señores. Tan desesperado. LALA 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 LAL La, 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 la... La, 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 la... Buenas noches! La, 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 la... 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 La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Gracias por ver el video.